Bueno, el día de hoy chicos, vamos con un vídeo diferente que creo que os va a gustar, que se trata de futbolistas con raíces ecuatorianas que han o que están representando a otro país. Antes de empezar con la dinámica del vídeo, decir que este vídeo no trata de ofender a nadie, ni de crear polémica, sino es más simple entretenimiento y curiosidad. Me parece un vídeo interesante y que espero que a nadie le pueda sentar mal. Antes que nada decir que si se me olvida algún nombre pueden ponerlo en los comentarios, porque es posible que a lo mejor haya alguno que se me escape. Se tratan de jugadores en la actualidad, no son futbolistas del pasado. ¡Comenzamos! Primer futbolista Nicolás Benalcázar, futbolista que es estadounidense y ecuatoriano, es defensa central, es del año 2001, y en la actualidad se encuentra representando a la selección de Estados Unidos Sub-20. Como todavía no ha comenzado el torneo de la CONCACAF Sub-20, pues no ha podido estar ahí, pero ya ha estado en un amistoso de antes, así que muy posiblemente pueda seguir representando a la selección de los Estados Unidos de América. Siguiente futbolista para Kenny Alvarado, jugador del cual por cierto hemos entrevistado, que es nacido en Bélgica, está en el Oluvan, tiene 17 años, y que Kenny Alvarado pues estuvo representando a la selección de Bélgica en la Sub-15, le llamaron, fue, pero desde ese entonces ya han pasado dos años y Kenny Alvarado no ha tenido más noticias de la selección europea. De todos modos, Kenny Alvarado nos ha mostrado y él siempre ha dicho que se siente ecuatoriano y que estaría, bueno, súper feliz y súper contento de poder representar algún día a su verdadero país. Siguiente futbolista para Diego Almeida Crespo, jugador del cual por cierto hemos hablado, hay un vídeo explicando toda su historia, y hay varios vídeos hablando de él, así que escriben en el buscador, Diego Almeida Crespo, sabio manager, ahí hay varios vídeos. Y chico del año 2004, 16 años, defensa central, lateral derecho, también medio centro, desde los seis años en la Masía del Barça, y pese a que ha estado en microciclos de la selección ecuatoriana de fútbol sub-15, también pertenece en la actualidad a la selección española sub-17, ha estado con la sub-15, con la sub-16, y ya en la actualidad se encuentra con la selección sub-17 española. Un Diego Almeida que sus dos padres y su familia prácticamente diría que al completo es ecuatoriana. Otro futbolista que también ha estado en el Barça se trata de Quique Saverio, jugador del año 99, que ya hemos conocido seguramente muchos debido a la irrupción que empezaba a tener en el FC Barcelona, con esa convocatoria con el primer equipo, actualmente se encuentra en el Osasuna, Osasuna B, jugador que es extremo, 1999, tiene 21 añitos, y que hace un par de temporadas también estuvo convocado con las inferiores de la selección española. De la misma manera que Kenny Alvarado, que Quique Saverio mostró más concretamente en un directo de sus redes sociales, que por él estaría encantado de representar a la selección ecuatoriana de fútbol. Otro jugador, esta vez se trata de John Yeboah, futbolista nacido en Alemania, padre ganés, madre ecuatoriana, y que ha estado representando a la selección de Alemania desde las inferiores, más concretamente desde la sub-16 hasta la sub-20. Yeboah se encuentra actualmente en el Vilem II de la R-DVC de los Países Bajos, es extremo, como digo, es nacido en el año 2000, tiene 20 añitos, y de momento se está a la espera a ver con cuál selección vaya a finalmente tomar la decisión de la cual ir. Podría ir con Alemania, podría ir con la selección Ganesa, como digo, por su padre, de la cual de momento no ha representado, y también podría ir con la selección ecuatoriana. Siguiente nombre con Jeremy Sarmiento, jugador que se encuentra en las inferiores del Benfica año 2002, es extremo por ambas bandas, y que también ha estado en microciclos con la selección ecuatoriana sub-15, pero actualmente se encuentra con las inferiores de la selección inglesa, de la cual ya ha debutado incluso con la sub-18. Recientemente en una entrevista, Jorge Célico comentó que el entorno de Jeremy le había confirmado que su intención era representar a la selección inglesa. Pasamos ahora con los dos últimos futbolistas, primero con Omar Carabalí, el portero que es ecuatoriano, pero que ha decidido, parece que tiene en firme la decisión de representar a Chile, actualmente se encuentra jugando en Liga Chilena, ya estuvo en el Perolímpico sub-23 con la selección de Chile, se encuentra actualmente en San Luis, en la primera B de Chile, y bueno, un Omar Carabalí que realmente nació en Guayaquil. Estuvo en Independiente del Valle, pero ya en 2013 se unió a las categorías inferiores de Colo Colo, y en el año 2017 le llamaron para disputar el sudamericano sub-20, y también para el mundial sub-20, pero debido a que se optaron por otras opciones, Omar Carabalí no disputó en ningún partido, tuvo minutos, y a mediados del año 2019 obtuvo la nacionalidad chilena, y como decimos, estuvo ya representando a ese país. Y el último nombre se trata de Joel Valencia, jugador actualmente del Legia de Varsovia, cedido por el Brentford, categoría 94, 26 años para Joel, y que cuando estaba en la mira de todos, cuando estaba haciendo bien las cosas en el Zaragoza, con su debut contra el Real Madrid, con tan solo 17 años, pues estuvo en las categorías inferiores de la selección española, más concretamente con la sub-17. Un Joel Valencia que de momento no ha podido participar con la selección ecuatoriana de fútbol. Así que bueno, este ha sido el vídeo de hoy, como digo, espero que no les haya molestado a nadie, que no se ofendan, que es solamente un vídeo de entretenimiento, de curiosidad, para ampliar un poco más el conocimiento, y si se me escapa algún jugador, me lo pueden poner en los comentarios, que pueden, yo he estado repasando y repasando, y no sé si se me escape alguno, pero seguramente puedan ahí ustedes ampliar. Y nada más, muchísimas gracias a todos, suscríbanse, compartan el vídeo y todo ese tipo de cosas, luego nos vemos en el vídeo de las noticias, y que a cada uno de todos mis amigos y amigas ecuatorianas, que todo siempre les vaya de maravilla. y que a cada uno de los clássicos, Gracias.